Mi nombre es Luna Alejandra, soy niña trans, este año voy a cumplir 10 años. Yo sentía que en mi mente y en mi corazón que era una niña y no un niño. Esta valiente jovencita nació biológicamente niño. Yo me sentía triste porque no podía vestirme como yo quería, como yo me sentía que era como una niña. Los primeros años de vida de Luna pues un niño normal, su nacimiento fue normal, muy tranquilo. A la edad de 3 años, 2 años y medio empezó a manifestarse siempre como ella, ella, ella y siempre pedía que la nombráramos como ella. Sus padres pensaron que era algo pasajero, un inocente juego infantil. Lo que más me impactó de Luna fue cuando me dijo que si ella no podía ser niña, ella mejor se moría. Entonces ahí empecé a cuestionarme y a darme cuenta que era algo serio. Porque yo ya me sentía más como niña que como niño y estuve dispuesta a decirle a mi mamá. Su tránsito empezó cuando tenía tan solo 5 años. El rostro le cambió a ella, se le iluminó cuando nosotros le dijimos tú, tú eres Luna y nosotros te vamos a respetar y acompañar. Desde que yo nací yo me sentí como niña y soy una niña y siempre seré como niña. Qué bella, hoy queremos darle la bienvenida a la mamá de Luna, Alejandra, Olga, Rocío, Guarín. Buenos días y también a Luna que nos encanta que esté aquí en hoy día. Luna, cuéntame una cosita, cuéntame qué pasó con Diego. Diego me ayudó a ser feliz y a ser fuerte, a ser yo misma y seré para siempre. Nos alegramos mucho y nos alegramos de que estés bien, de que estés feliz y de que tengas el apoyo de tu mamá. Olga, ¿cuál fue tu reacción cuando Luna te dice que no se siente niño, que es su género, pero que ella se siente como niña y no el que se le dio a nacer? ¿Qué te cuento? Imagínate, pues para mí fue enfrentarme a un mundo que no conocía, no sabía de términos, no sabía que era una persona con experiencia de vida trans. Y al enfrentarme a esto fue primero de susto, o sea, yo estaba aterrada de pensar de que me la maltrataran de esta sociedad, ¿cierto? Que a veces es tan cruel, pero la mejor arma que tuve fue buscar información, fue buscar información, fue armarme de valor y acompañarla. ¿Y encontraste esa ayuda? ¿Encontraste esa ayuda en pediatras, en psicólogos? ¿Fue fácil para ti navegar? Sí, sí. Lo primero que hice fue buscar ayuda con psicología. Pues muchas veces al ir al médico o acceder a un servicio de salud, te encuentras con los servidores que tampoco conocen del tema, ¿sí? Entonces me tocó tomarme la tarea de buscar una organización que me ayudara, que me empoderara sobre el tema. Ahí es cuando yo llego a la Fundación GAT, ¿sí? Que ellos acompañan. GAT es el Grupo de Acción de Apoyo a Personas Transgénero, que dan la información y dan las pautas para hacer acompañamientos con niños y personas trans, que sean seguros y afectuosos. Falta mucho. Falta mucha información, pero se logró, se logró. Van por muy buen camino y creo que ese apoyo tuyo ha sido necesario y de aplaudir para que Luna pueda estar feliz y crecer sana. Luna, ¿tú cuándo y cómo haces esta transición? ¿Cómo te vas dando cuenta y qué has hecho? Cuando a los cinco años yo me empecé a manifestar como niña y cómo cambiando mi nombre, mi ropa y siendo yo misma con el apoyo de mi familia. Increíble. ¿Cuál ha sido, quizás, Olga, para ti el momento, si es que ha habido alguno, más duro en estos 10 años y cuál ha sido el más feliz? El momento más duro fue eso, enfrentarme a que Luna me dijera que si no podía ser ella, prefería morirse. Verla deprimida, ver que pronto estaba fallando como mamá. Y en ese momento sí me cuestioné y dije, oh, Dios mío, acá estoy en serio y yo estoy fallando, ¿cierto? Yo creo que eso fue de los momentos más tristes, cortarle el cabello por presión social, por presión del colegio, por la presión del binarismo, de la heteronorma. Fallé en ese momento, pero se rescata ver la felicidad de mi hija, verla feliz, verla a ella, realizar tranquila sobre todo, ¿no? Ella puede ser sin miedo porque nosotras la acompañamos, la familia la apoya, entonces no hay felicidad más grande que verla a ella feliz, ¿cierto? El amor de lo que nos mueve. Lo que nos mueve es el amor por nuestros hijos y lo que queremos es verlos realizados y felices. Luna, Olga, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Sé que la familia ha sido clave y que deseamos que todos los padres busquen información para entender y apoyar siempre. Sea cual sea la decisión de sus hijos. Un besito muy grande para las dos y esperemos en alguna otra oportunidad poder volver a hablar con ustedes.